Hola, soy Vicky de Mi Pelazo y en este vídeo sobre tintes Icon os vamos a hablar de las bases, es decir, los .0. Vamos a hablar de las bases, es decir, los .0. En Icon la numeración de estas bases va desde el 1.0 al 11.0. ¿Por qué son tan importantes las bases? Porque son imprescindibles para poder cubrir cana. Si queremos una tonalidad más perlada, más ceniza o más dorada, deberemos mezclarla siempre con una base. Es muy importante que sepamos que de una altura 6 no podemos pasar a una altura 10, porque tinte sobre tinte no aclara. Por el contrario, esta escalera sí que podemos hacer un descenso. Podemos pasar de una altura 10 a una 8, a una 6. Y recuerda, si tienes cualquier consulta ennipelazo.com, tenemos una asesoría de color totalmente gratuita.